Poder Andino 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 Inaya ya giliachacho, inaya huakalachacho, chaypi, chaypi ya chanka, muna kuskaita, chaypi, chaypi ya chanka, huaylu kuskaita. Muyo, muyo, respa, cuti, cuti, respa, chaypi, 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 Y esa mandolina Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Esa manchita ¡Alo, salud! Muy, muy, un espacote y cotirismo Se ha inatato suico, son Todo raya y plaza, fin Por qué, sal y plaza, fin Muy, muy, un espacote y cotirismo Se ha inatato suico, son Todo raya y plaza Chayinata toso y coso, por pezal y plaza pi Y esa madolina Ay, ay, ay Jala, 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 jala Báilalo, báilalo, ganadería, yurí Jira, 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 jira Jala, jala, jala Y esa parejita ¿Y dónde está la ronda de Chuk? Chuk y Bambilla ¿Dónde está Chuk y Bambilla? Cantadería, yurí Mira cómo baila Bajitas para para Chay, ya, tai, tal, hasta, las, tal Chay, pa, chay, pa, chau, pimpi, ya, nay, waka Chay, pa, chay, pa, chau, pimpi, ya, say, yaki Chay, pa, chay, pa, chay, pa, chau, pimpi, ya, chau, apa, na, kuz, tai, tra Chaipi, chaipi, ya chanca, aguayo, costa, ay, la ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Lo ven a vos? Muyo, muyo, respaco, ticotirispa Muyo, muyo, respaco, ticotirispa Chaí, nata, toso y cusó Todorale, pasame Chaí, nata, toso y cusó Corpesa, ay, pasame Muyo, muyo, respaco, ticotirispa Muyo, muyo, respaco, ticotirispa Chaí, nata, toso y cusó Todorale, pasame Chaí, nata, toso y cusó Corpesa, ay, pasame ¡Qué bonito! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Vamos, patito! ¡Toda esa solterita! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! Cantando, tocando, poder andino En tu corazón, güey, cha En tu corazón, amita linda Muyo, muyo, respaco, ticotirispa Muyo, muyo, respaco, ticotirispa Chá, nata, toso y cusó Todorale, pasame Chá, nata, toso y cusó Corpesa, ay, pasame Muyo, muyo, respaco, ticotirispa Voyo, muyo, respaco, ticotirispa Chá, nata, toso y cusó Todorale, pasame Chá, nata, toso y cusó Corre, pasame De plaza a ti Vamos Jala, 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 jala Mueve, lo mueve, lo mueve Esa rotita Cerveza arriba Cerveza arriba Cerveza arriba Cerveza arriba Guasita, para, para, chá, y hasta ahí tal, hasta ahí tal, hasta Chaypa, chaypa, chau, pim, pim, anda y huaca Chaypa, chaypa, chau, pim, pim, la señora que yo Inaya, wakaya, chacho, inaya, yaki, ya chacho Chaypi, chaypi, ya chanka, puna, kuskaita Chaypi, chaypi, ya chanka, wayo, kuskaita Muyo, muyo, lespa, cuti, cuti, rispa Muyo, muyo, lespa, cuti, cuti, rispa Chayna, tatu, su, ikuson Chayna, tatu, su, ikuson Orpesa, la, y, pa, sabi Muyo, muyo, lespa, cuti, rispa Muyo, muyo, lespa, cuti, rispa Chayna, tatu, su, ikuson Chayna, tatu, su, ikuson Orpesa, la, y, pa, sabi Qué bonito Jala, 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 jala Y esa parejita, y esa parejita, y esa parejita Que vive el amor Sigue, 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 sigue Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Y Manasia, eso